La ciudad de Toledo es una piazza en la ciudad de Toledo, en la comunidad de Castilla-La Mancha, en España. Ha estado el centro más importante por la mayor parte de su historia, en cualidad de Plaza Mayor Tieso. Parte Tieso ha estado proyectada por Juan de Herrera al momento del reino de Filipo II y ha expresado pieza española. El su nombre es derivado al árabe, que significa Mercato Cavalli de Tiro, ed era en que el juego de victorios corrieron y organizaron partidos hasta el medioevo. En que era el centro económico a tirarse de las impulsiones o las ejecuciones públicas de criminales. El 29 de octubre de 1889 ha estado distruto de un incendio y ha deciso de construir una nueva. En el 1854, un proyecto del técnico Santiago Marquenruy organiza y transforma lo que puede ver en una forma rettangular que los que quieren. Ogi e Quadrata es uno de los lugares de la ciudad en los que los eventos y celebraciones vienen a servir como punto de encuentro para buscar Toledo. Es como el milla de turistas durante todo el año. Gracias por ver el video.